Este es un avance de Noticias Cádiz. Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Gómez, vengo de Villas del Pilar y bueno, están haciendo un buen trabajo, tanto los funcionarios, la guardia, la policía. Mi nombre es Tibisay, estamos viendo el gran trabajo que hace el Cádiz junto con los funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!